No volviste más para La Matanza Yo no volví más para la Ciudad de La Plata No volví para la Ciudad de La Plata Para La Matanza tampoco volví Para Lomas tampoco volví Hace banda que no estoy yendo a provincia Tampoco para Avellaneda Hace un tiempo que no estoy yendo a provincia Antes si porque estaba O sea, estaba coordinando toda una cuestión militante O sea, tenía más guita para viajar y demás Pero con esta situación Si bien me tenía que arreglar yo solo para conseguir todo ¿Cuánto pasó para...? Al Puente Avellaneda me fui a pata cuando fui a la manifestación Que me cruzó, ustedes estaban y me dijo Che, loco, vos fuiste el que vino con esta... Sí, yo llegué a pata, por eso llegué último Pero estaba a cabeza de... Sí, ¿cuándo es la votación de este boludo? Y ahora arrancan Arrancan primero por una provincia Después por otra Ya arrancan Pero igual, ¿qué te van a cambiar, boludo? No, no A ver, yo entiendo que hay diferencias políticas Pero ¿quién te va a cambiar esta estructura? Si se está pagando deuda con deuda O sea, y después tenés que pagar el interés también O sea, ¿qué es lo que está...? ¿Qué vamos a discutir? Aparte, si tenés un proyecto político real Aplicá ya la cuestión Culturalmente, es como la feminista Que dice, no, porque los medios de comunicación Todo chamullo Digo, ¿qué me está diciendo si estás poniendo La noticia de que atropellan a una piba Y ponés una... Una pendejita, una nena de 11 años La ponés con una foto como si fuera modelo Toda sexualizada Y vos estás en el mismo noticiero Después hablando de feminismo Eso es una cara dura Mirá la noticia que presentás O sea, déjame hinchar las pelotas, boludo O sea... Si vas a mentirme Hacelo con algún grado de disimulo